Sí, míster, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no la buena otra vez, porque parece que este equipo, juegue quien juegue, cumple, se lo deja todo otra vez, y hoy en la segunda parte ha vuelto a demostrar que quería, a pesar de ser la Copa, volver a ganar el partido, ¿no? Sí, sobre todo, una de las cosas que has dicho, que juegue quien juegue, la voluntad de los jugadores sigue siendo la misma, la voluntad y la entrega, y ponen todo lo que tienen al servicio del equipo. Y así te da siempre posibilidades de poder ganar. La verdad es que ha sido un partido igualado, donde ha habido momentos para unos y para otros. Teníamos enfrente un muy buen equipo de la categoría, ahora parece tal vez más fácil de lo que es, porque has ganado el partido, pero es un muy buen equipo de la categoría, con muy buenos jugadores, con muy buen entrenador. Y yo creo que si analizamos más allá del juego, que como digo ha habido alternancia, en momentos determinados también hemos tenido que defender el resultado, pero las ocasiones de gol creo que han habido dos o tres en la primera parte y dos o tres en la segunda, que han sido nuestras, ¿no? Entonces, contento, contento porque, pues bueno, había gente que venía trabajando muy bien y desgraciadamente no tienes cabida, o el once no tiene cabida y la convocatoria para todos y es difícil para ellos, ¿no? Cuando trabajan tan bien no tener el premio. Y me alegro por eso, porque hay mucha gente que viene entrenando muy bien, que viene haciendo merecimientos para estar en convocatoria o en el mismo once y hoy, pues, han hecho un buen trabajo y otra vez han tenido premio, que no siempre pasa. Buenas, míster, enhorabuena por la clasificación. Ha dicho que está contento por los minutos que han podido tener algunos jugadores que a lo largo de la temporada están teniendo. Algunos no, por todos. Supongo que especialmente por Ferran Giner y su gol después de tantos meses en los que sufrió la lesión, ¿no? Sí, también. También estoy contento por Ferran, por supuesto, porque viene de una lesión complicada y luego, pues bueno, además es un jugador que conozco a nivel personal y sé que le iba a costar y, bueno, pues me alegro a ver si este gol le puede dar confianza para ir más rápido, ¿no? De todas formas, yo con Ferran quiero ser exigente, quiero ser exigente. Creo que es un jugador que puede hacerlo mucho mejor ya a estas alturas de lo que lo ha hecho hoy, ¿no? Independientemente del gol, y se lo he dicho a él. Me alegra, le va ayudar seguro, pero tiene que hacerse el ánimo ya porque es un gran jugador y nos puede ayudar durante la temporada, ¿no? Y un poco, pues, es lo que comentaba en la previa también, ¿no? Esa prisa que también le he tenido yo en apretarle para que estuviera antes, pero, bueno, por su forma de ser, pues va poco a poco. Un de las claves es esta defensa, esta manera de defensar de su equipo, que fa que de moment su equipo encaixi muy pocos gols. Juguis que jugui, es que cambia de centrals o fan bé? A la hora de batrear a l'esquerra, cambia... Bueno, yo diría que es un poco todo, ¿no? Al final no te puedes centrar, para guayar un partido, no te puedes centrar exclusivamente en defender, si vas sol a defender, normalmente estás más pronto de guayar, pero es de ver es que el equipo en bloc, comenzando desde la gente de atac, es un equipo muy trabajador y que ayudan muchas de la parte de atrás, y eso es más fácil para las defensas, ¿no? Si es de davant, ayudan mucho en el trabajo defensivo, pues va que todo llegue mucho más brut a la nuestra portería y eso pues le resta opciones al rival, ¿no? Pero después también en atac necesitan hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un buen trabajo de todos, tanto en atac como en defensa, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y yo creo que tal vez para buscar una mejora nos está faltando, y esas ocasiones que estén teniendo, pues tendré un porcentaje mayor de acert, porque claro, no siempre vas a anar tan justo en el resultado y vais a ir un B con las cuatro partijas en guayar, ¿no? Tanto en Lliga como ahora en Copa. ¿Qué tal, mister? Hola. Supongo que no era fácil que con diez jugadores que no son habituales entren a competir, que tengan ese ritmo de competición, ¿no? Imagino que también satisfecho por eso, porque el resultado de ello también es positivo. A ver, no es fácil porque al final el jugador que no viene jugando habitualmente, pues le falta algo de confianza, algo de continuidad, evidentemente, pero es que es lo que tiene que ser, y además se lo he dicho antes de empezar, o sea, ahora les está tocando a unos participar algo más que a otros en cuanto a Liga, pero esto está abierto, esto está abierto y hoy es una de esas oportunidades para mostrarse, para ver que uno está ahí y para poder también ser el que entra ahí y otro el que vaya afuera, ¿no? Esto está abierto para todos y desde luego han hecho merecimientos, ¿no? Sí, satisfecho por eso, ¿no? Porque al final te das cuenta que tienes ahí la gente preparada y esto lo que hay que hacer es alargarlo lo máximo posible, pues como la temporada pasada, ¿no? Que eran importantes los que jugaban habitualmente, pero tan o más importantes eran los que no jugaban habitualmente, que eran los que empujaban a los otros, ¿no? Así que en esa línea tenemos que seguir. Minister, todo el mundo coincide en que el Mallorca está de dulce, la crítica sigue siendo positiva. Recuerdo que hace algunos años, en otros tiempos, Michael Laudrup en una racha más o menos parecida dijo que si le decía a los futbolistas que eran muy guapos, se le iban a creer, ¿no? ¿Cómo va a gestionar usted para hacer ver que tienen que seguir así, que no pueden bajar? No, no, estos son guapos, son guapos, altos, fuertes y además yo los veo más incluso seguramente de lo que son. Esto pasa como con los hijos de uno mismo, ¿no? O sea, que no le voy a restar elogios a los jugadores, pero ellos son los primeros que saben que hay que seguir con o llevar por bandera la humildad, el trabajo y todo lo que no sea eso vamos a tener mucha dificultad. Yo el discurso es el mismo, ¿eh? No cambiamos nada. Necesitamos, si lo habéis visto, ir al, ya no digo ni siquiera al 100%, al 200%, ir al límite y a partir de ahí pues tendremos opciones de poder, pues si también te acompaña un poquito el acierto y la suerte, que siempre también hace falta, pues tendremos opciones de ganar partidos, pero fíjate que aún así estamos ganando en cuanto a resultados bastante justos, ¿no? Entonces, no, sabemos que no podemos bajar ni una pice y, como he dicho desde el inicio, estamos condenados a trabajar mucho más que el resto y está bien que lo sepamos, ¿no? Y que seamos conscientes de ello. Minister, a pesar del horario, ¿está contento en la respuesta de esta afición? Sí, m'ha extrañado. Yo pensaba que pensaba que anaba a ver menos 100 y me ha fixado un front y en la parte de arriba y, y hombre, no sé, no sé en número lo que haya, seguramente ya habría menos que en Lliga, pero para el horario que era, es un horario complicado, ¿eh? Pero para la gente que trabaja es un horario complicado y, por lo menos la sensación que he tenido es que no había mucha gente y, además, espantaban, ¿no? Que eso es lo más importante, que siguen pocos o muchos, pero de cualidad. Yo le voy a demandar a míster una valoración de los debutantes, de en Russo y en Estupinyán. Pues que han estado a un nivel muy bueno, igual que el resto de compañeros y no es fácil. A més, Russo no debutaba en segunda división, porque hoy no era de Lliga, pero sí debutaba en un partit similar a la segunda división. Yo creo que ha fet un partit muy serio, muy concentrado y la verdad que m'ha agradado. M'ha agradado y, bueno, pues nos da la confianza que tenemos un jugador más ahí para poder triar. Y Pervis, bueno, ya lo sabíamos, que es un jugador que tiene un nivel sobrado para la categoría. Es un porter físico, que tiene que llimar, lo vas a decir el primer día también que va a venir, que tiene que llimar certos aspectos, sobre todo a nivel tàctic, que hoy le he visto que ya se ha posado en práctica y eso lo dice mucho de él. A más, es un jugador que es un jugador important, que a más no está jugando habitualmente en las últimas jornadas y no es fácil. Y hoy le he visto esa voluntad de querer mejorar y estoy convencido que, si va a pedir ese camino, será un jugador importante, tanto para nosotros como para incluso la segunda selección. Y bueno, voy a decir que hay que seguir esa línea de millora porque te va a millorar. Gracias.